¡Suscríbete al canal! ¡Galardón mundial de videojuegos en feria E3! ¿Quieres saber cuáles son los mejores de este año? Conócelos en solo segundos. Con 68 votos a favor y 39 en contra, se aceptó el proyecto de ley que busca desfinalizar el autocultivo de cannabis y que permita su uso recreativo y medicinal. Si se aprobara definitivamente, la norma permitiría el porte de cantidades menores a 10 gramos de cualquier especie, subespecie o variedad de botones florales secos y sin aditivos de la especie vegetal canal. Asimismo, se aceptaría el cultivo por domicilio de un máximo de 6 plantas y las personas que consuman confines medicinales deberán tener una prescripción médica. El proyecto que regresará a la Comisión de Salud para corregir nuevas indicaciones modificaría la Ley 20.000 y el Código Sanitario, que sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Desde el mundo de la cannabis, ahora vamos hacia el mundo de las batallas, porque Estados Unidos y Japón han buscado representantes para una gran batalla, ahora entre robots. El robot asiático que pesa 4.000 kilos pertenece a la empresa Suidovachi Heavy y ya ha aceptado el reto de su par estadounidense. Por su parte, Megabot, la empresa estadounidense que creó el robot de 5.400 kilos, presentó un video mostrando los grandes cañones de Paintball con los que está equipado el automata. Aunque no se sabe ni la fecha ni el lugar del enfrentamiento. Muchos esperan que este sea el inicio de un nuevo tipo de espectáculo, que ya ha sido retratado en las películas como Robocop o Transformers, las peleas de robots gigantes. Ya se conoce la lista de los ganadores de los Game Critics Awards de este año, que se busca celebrar a los mejores videojuegos de los últimos 12 meses. En la categoría de Mejor Juego Original, el ganador es... Horizon Zero Dawn para PlayStation 4. El mejor juego de consolas, de aventuras y con mejores gráficos es para Uncharted 4 de la empresa Naurido. El número uno en carrera C es, sorpresivamente, Net for Steel. Y el mejor en deportes es para FIFA 16, de EA Sports Canadá. El mejor juego social y familiar es para Super Mario Maker, para Wii U. Si quieres revisar la lista completa de los ganadores, puedes visitar la página gamescriticsawards.com slash winners. Y lamentablemente hemos terminado con la última edición del semestre del Menos 2. Queremos agradecer a todas las personas que nos ven periódicamente. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, chao. 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 Chao.